¿Sí? Vamos a celebrar la reunión extraordinaria de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Ruego a la senadora secretaria proceda a pasar lista de asistencia. Presidenta, se encuentra presente seis senadoras. Tenemos cuatro. Muchas gracias. Le pido a la senadora secretaria, se sirva someter a consideración de las senadoras la aprobación del orden del día. Senadoras, ponga su consideración la aprobación del orden del día que les fue enviado por esta reunión. Las senadoras que estén de acuerdo, por favor, sírvanse de levantar la mano. Las senadoras que estén en contra, por favor, sírvanse de levantar la mano. Las senadoras que se abstengan, por favor, sírvanse de levantar la mano. Se aprueba el orden del día, senadora presidenta. Muchas gracias, secretaria. Se encuentra en sus carpetas de trabajo el extraordinario dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, primera, a la iniciativa con proyecto de decreto con el que se reforman, adicionan y derogan diversas exposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de las personas trabajadoras del hogar. Senadoras, pienso que todas nosotras estamos de acuerdo con el presente dictamen, es histórico, en cuanto al reconocimiento de los derechos laborales de millones de personas trabajadoras del hogar, la mayoría de las cuales son mujeres. Este es un dictamen que subsana las condiciones de discriminación que han enfrentado millones de mujeres para el ejercicio de sus derechos. Y es un dictamen que visibiliza lo que desde el movimiento feminista y de mujeres reivindicamos desde muchos años, que las actividades y tareas que se realizan en los hogares son trabajo y que este trabajo no puede seguir siendo invisibilizado, sea que se realice de manera remunerada o no remunerada. Senadoras, me parece fundamental la aprobación de este dictamen, con ello por un lado reconoceremos la importante contribución económica y social de las personas trabajadoras del hogar. Somos millones de mujeres las que hemos realizado nuestras actividades educativas, laborales, gracias a que hemos contado con el trabajo de remunerado de una mujer en nuestras casas o de un compañero o de un hombre en nuestras casas. Pero también la sociedad debe reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidado realizado por estas mujeres trabajadoras del hogar. Estamos hablando de más de 2 millones 200 mil personas que ejercen estas actividades en los hogares. Y también vamos a reconocer las condiciones de explotación laboral, de discriminación, de acoso y de violencia que han vivido muchas de las trabajadoras en el hogar en este país. Estas reformas apuntan precisamente a erradicar este tipo de conductas, reconociendo los derechos laborales de las mujeres y de los hombres que trabajan en este espacio. La Comisión para la Igualdad de Género aprobó el dictamen y aportó la inclusión del lenguaje incluyente. Siempre hemos punido y planteado que todos los cuerpos normativos, todas las iniciativas y reformas que se presenten en este Senado se realicen con un lenguaje incluyente y no discriminador. Recuerden ustedes que lo que no se nombra no existe. Y por ello para nosotras el lenguaje es un instrumento de lucha, de visibilización de quienes hemos sido inmensa y profundamente discriminadas, que somos las mujeres y las niñas. Por ello, en este dictamen en concreto, estamos en el caso de que tanto la gran mayoría de las personas trabajadoras del hogar, así como un alto número de personas empleadoras que son mujeres, queden incluidas. Agradezco las observaciones que hicieron en el equipo de la Senadora Guadalupe Covarrubias en temas de redacción que mejoraron el dictamen. Por mi parte, les expreso desde luego, este dictamen contará con mi voto a favor y cedo la palabra a cualquiera de ustedes que quieran hacer el uso de la palabra antes de la votación. Senadora, Nubia Mayor. Gracias, Presidenta. La verdad es un tema de justicia para la mayoría que son mujeres de este número de trabajadoras del hogar que existen más de dos millones y yo creo que si nos vamos a un ejercicio más intenso, se va a duplicar el número de personas y que la mayoría de ellas son mujeres. Son mujeres que quieren sacar a los hijos adelante, son mujeres que están al pendiente de su familia, pero que necesitan un ingreso. Y este dictamen que hoy se va a aprobar aquí en la Comisión de Igualdad, pues habla de que todos los partidos creo que estamos a favor, todos los partidos, hubo varias iniciativas que se presentaron por diferentes grupos parlamentarios. En el caso del grupo parlamentario del PRI, lo presentó la senadora Claudia Macío y el senador Miguel Ángel Osorio Ochoa, pero así también lo presentaron de diferentes grupos parlamentarios. Esto habla de tener asistencia en temas de salud a las trabajadoras del hogar, respetarles sus derechos, que tengan una prima que conlleva y como lo establece la ley del trabajo, que puedan tener días de descanso, que puedan tener vacaciones pagadas. Y yo creo que es un tema de justicia que se había pedido por años, pero que había quedado pendiente el que se tuviera. Y yo creo que las primeras que tenemos que empezar las vamos a hacer nosotras, porque estuve leyendo el dictamen y estuve palomeando lo que sí les cumplo y lo que me falta por cumplirles. Entonces yo creo que es un gran ejercicio para las mujeres mexicanas que tanto lo necesitan. Y será a favor, y desde luego del grupo parlamentario del PRI también será a favor el voto. ¿Alguien más que desea, por favor, tomen el micrófono, senadora Kempis, senadora Comarubias. Sí, comenta. Buenos días a todos. Pues aquí estamos en este hecho histórico para las trabajadoras del hogar, que muchas de ellas prácticamente son también de la familia. Así lo vi yo en mi familia, en mi casa con las, mi madre que le ayudaba, fuimos varios hermanos y todas las personas que trabajaron, sobre todo una que siempre estuvo desde un principio, la consideramos como de la familia. Me recuerdo la película Roma, donde le hicieron su homenaje, ¿sí? Este director tan reconocido y fue un homenaje a todas. Sí fue a su nana, pero yo creo que es un homenaje a todas y que debemos de considerar como de la familia. La verdad, ayudan mucho, trabajan mucho y esto es, de veras, algo histórico y algo necesario que era hacer para ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Kempis, por favor. Buenos días. A nombre del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, nosotros estamos a favor de este dictamen, consideramos que es justicia social y que también permite que culturalmente a partir de esto desmitifiquemos y rompamos estas cuestiones discriminatorias hacia quienes están en nuestra casa trabajando, porque es un trabajo y por lo tanto tiene que ser remunerado como tal. Y quitarnos estos estigmas de las muchachas y de quienes nos ayudan en la casa y más bien tratarlas con esa dignidad que se merecen, porque lo que hacen es un empleo como en cualquier trabajo, como nosotras mismas trabajamos, merecemos prestaciones, merecemos horarios específicos y merecemos seguridad social, que eso es algo sumamente importante como un derecho básico para los habitantes de este país. Yo me congratulo porque eso es algo histórico y desde esta comisión estamos tomando la iniciativa y la batuta y bueno, también a nombre de Patricia Mercado, que hoy no está, pero que ha sido una gran defensora de este tema, de las trabajadoras del hogar, decir que esto está a favor y que me da mucho gusto compartirlo con ustedes, que estemos haciendo esta historia. Muchas gracias, senadora Kempis. Quiero poner al día a nuestra senadora Nadia. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días. Quiero leer los objetivos de la iniciativa que creo que son importantes y luego cedo la palabra a la senadora. El objetivo de la iniciativa define a la persona trabajadora del hogar como toda persona que de manera remunerada realice actividades de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar en el marco de una relación laboral y no lucrativa que no importe para el patrón beneficio económico directo conforme a las horas diarias o jornadas establecidas en la ley. Establece tres modalidades. Plantea prohibir la contratación de menores de 15 años tratándose de adolescentes mayores de 15 años. El patrón deberá fijar jornadas que no excedan seis horas diarias y 36 horas semanales y establece que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante un contrato escrito. Dota a las personas trabajadoras migrantes de protección y seguridad a no ser discriminados. Plantea que las personas trabajadoras del hogar que residan en el domicilio, las jornadas de trabajo no podrán exceder de ocho horas diarias y cuando excedan deberán de considerarse como horas extras. Y plantea que las personas trabajadoras del hogar cuenten con las prestaciones establecidas en la ley tales como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a seguridad social, como ya se inició el programa piloto y aguinaldo. Es por ello compañeras que con el orgullo que tenemos y con el compromiso que tenemos con los derechos de las mujeres que son la mayoría en este tipo de empleos, ahora cedo la palabra a la senadora Carabeo y posteriormente a la senadora Nadia. Como ya se ha mencionado en estos momentos, esto es histórico, si tenemos que verlo porque estamos aprobando algo que en otros tiempos pasados también se ha luchado por esta situación que nosotros estamos, que es el tema que hoy nos ocupa. Y también quiero mencionar que obviamente, también lo dijeron algunos de mis compañeras, que esto es un acto de justicia social, es un acto de justicia social y así tenemos que verlo. Las empleadas domésticas van a tener otro estatus, a partir de este momento van a tener otro estatus, ya lo ha dicho también la senadora Michel. Este, ocho, no va a pasar de ocho horas diarias con las prestaciones establecidas y creo que estamos transitando en estos momentos por algo que realmente merece congratularnos todos los que hemos estado en esta comisión y felicitar sobre todo a la presidenta de la comisión, que es la presidenta y la senadora Marlon Michel. Y pues, felicitémonos todas y todos también por esta situación que nos está, que nos está ocupando en estos momentos y que va a ser de beneficio para todas las mujeres, no nomás para el sector de trabajo doméstico. Muchas gracias. Bueno, pues comentarle que desde esta comisión y como integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pues primero el reconocimiento a las y los senadores de la República que presentaron esta propuesta desde el 4 de diciembre del 2018, que las congratulaciones por supuesto son compartidas, pero que también hacemos un análisis de lo tarde que vamos en el reconocimiento de muchos derechos humanos, en el reconocimiento de la dignidad humana, que no solo es de mujeres, sino también en un sector mínimo de hombres que prestan su trabajo en el servicio doméstico. Este reconocimiento que nos debemos nosotras mujeres, porque gracias a las mujeres que se quedan en nuestras casas, es que hoy nos ha permitido poder prosperar, caminar y seguir avanzando. Se necesita de mucha sensibilidad, pero también de mucho, mucho compromiso y voluntad política, porque esto se había querido dar ya desde hace muchos años y sin embargo se ameritó y estoy cierta de que uno de los beneficios de que esta legislatura sea paritaria es la sensibilidad con la que hemos visto y con la que vio nuestra compañera Xochitl Galvez, una causa que ha tenido desde hace muchos años. Celebro, Presidenta, que sea esta comisión que hoy esté dictaminando y voy a celebrar más que el compromiso no sea únicamente del Poder Legislativo, sino de todas las personas que tienen a su cargo y en su casa personal doméstico. Esta labor es conjunta, decimos no tolerar más violaciones de derechos humanos laborales, la falta de reconocimiento, no seguir denigrando la dignidad humana de quienes por muchos años hayan ayudado a construir familias que son nuestras confidentes, nuestras aliadas y que han caminado porque están en la intimidad y en el seno de la familia y a quienes les dejamos muchas veces lo que más amamos que son nuestras hijas y nuestros hijos. Mi reconocimiento a la senadora Xochitl Galvez que hoy nos acompaña aquí en la comisión por su trabajo, por su labor y a todas y a todos los senadores. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a la senadora Xochitl Galvez y a la senadora Blanca Piña. Cedo la palabra a la senadora Blanca Piña, por favor. Buenos días a todos y a todas. Pues yo solamente quiero decir que ya era justo. Las trabajadoras del hogar por muchos años, muchos, siempre estuvieron laboralmente en la indefensión y creo que hoy se les hace justicia. Son trabajadoras como cualquier otra y yo creo que hasta con más méritos porque trabajan, hacen múltiples cosas en donde trabajan y nadie habíamos volteado o nadie había volteado a revisar sus jornadas de trabajo, sus labores tan pesadas que hacen. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo felicito a la compañera que puso esta iniciativa en la mesa del Senado y por supuesto que nosotros como mujeres, como defensoras de las mujeres, de los derechos de las mujeres, pues creo que estamos cumpliendo un cometido que hacía mucho tiempo era necesario que se firmara. Enhorabuena, felicidades a todas y qué bueno que estemos avanzando en el sentido de la igualdad de género y en el sentido de reconocer los derechos de las trabajadoras de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Quiero recordarles a ustedes que las proponentes firman la senadora Xochitl Galvez, quien nos acompaña, ahorita voy a ceder la palabra, Patricia Mercado, Marta Lucía Micher Camarena, Alejandra Lagunes Soto, Claudia Ruiz Macié, Kenia López Rabadán, Citlale Lanes Mora, así como los senadores Napoleón Gómez Urrutia y Damián Cepeda Vidares. Además, déjenme decirles que en aras de contribuir, esto es un paquete, es un paquete de derechos. Y es un paquete de derechos porque si bien está plasmado en la ley, también hay un proyecto piloto que ya se está arrancando por parte del Seguro Social, ahora nada más nos falta el convenio. Firmar, más bien ratificar el convenio y creo yo que será un paquete completo, el que habremos de completar por los derechos de las trabajadoras. Y sobre todo alguien de ustedes mencionó algo que a mí en lo personal siempre hay que tenerlo en la memoria y hay que decírselo a todas las personas que tienen en sus casas, a mujeres o a hombres que realizan trabajos en el empleo doméstico. La esclavitud ya se abolió y muchas personas que contratan, bueno si es que así lo podemos decir, siguen teniendo acciones de esclavitud. Y eso lo tenemos que tener muy claro y desecharlo de nuestra mente, de nuestras actividades. Y creo que este decreto va a aportar muchísimo, muchísimo para la dignificación de este maravilloso empleo. Tengo una duda y se la quiero preguntar primero a la senadora Xochitl. Y gracias por su presencia aquí. Habíamos metido la definición de personas trabajadoras del hogar como personas, nada más que no aparece en el dictamen y no sé si a lo mejor fue un error. Dice, define a la persona trabajadora del hogar como toda persona que de manera remunerada realice actividades de aseo, asistencia y demás propios cuidados inherentes en el hogar. ¿Se acuerda que le habíamos puesto y de cuidados? ¿Nos puede nada más platicar por qué no quedó? Seguramente en el dictamen final de la Secretaría del Trabajo estimaron que cuidados no entraba, pero es algo que podríamos debatir en el pleno y retomar, porque ya sabes que cada secretario técnico le mete de su cosecha. Pues que le quite de su cosecha y ponga lo que nosotros cosechamos, ¿verdad? Está bien. Y esa fue una aportación específicamente tuya en la redacción. Si algo realizan, son actividades de cuidados. Ok. Lo retomo inmediatamente para que podamos hacer esa reserva en el pleno, senadora. Sí. Cedo la palabra, senadora. Yo antes que nada quisiera decirles que este es un trabajo en equipo. Yo no coincido en los trabajos individuales. Y creo que eso caracteriza muchísimo a las comunidades indígenas que trabajamos en equipo. A mí me tocó que me invitaran a una reunión con Citlaly, con Vanessa, con Pati Mercado, donde las trabajadoras del hogar nos plantearon la necesidad de hacer esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Obviamente, trato de ser una mujer disciplinada y darle seguimiento a los compromisos. Y no fue fácil poner de acuerdo a todas las organizaciones sociales en una redacción final. Porque cada organización tenía una visión. Pero lo más interesante es que después de un mes y medio de trabajo, logramos ponernos de acuerdo en una propuesta por parte de las organizaciones. Y luego entramos con las senadoras, donde todas las senadoras dieron su opinión. Y para mí, la opinión de la senadora Malú Mícher era fundamental. Por su compromiso con las mujeres, la opinión de Vanessa, de Claudia. Entonces, quizá a mí me tocó juntar el trabajo de todas, pero yo sí quiero decir que esta es una propuesta de las organizaciones, de la sociedad civil. De las trabajadoras del hogar que nos pusieron a las senadoras. Para mí fue muy emocionante que el día que se presentó la propuesta en el Pleno, nos acompañaran todos los partidos. Porque son de estas causas que no son de partido. Son causas que son causas de la sociedad civil que nosotros estamos obligados. Obviamente hay que arrastrar el lápiz y hay que darle seguimiento, porque se atoran estas cosas. Entonces, pues sí he estado detrás de Napoleón. Luego, en estudios legislativos, afortunadamente con Malú no hubo que estar detrás, porque es una mujer súper comprometida con el tema. Y con este último dictamen, pues vamos a lograr ya pasar al Pleno y que se vaya a la Cámara de Diputados. ¿Por qué era importante esta ley? Porque lo otro es un piloto, que qué bueno, pero es un piloto. Pero sin ley. Pero sin ley. Está mucho. Esta ley lo que hace es ya darle los derechos laborales a las trabajadoras del hogar y no está sujeto a que a un gobierno entrante resulta que no le gustó el piloto y lo desaparece y las trabajadoras del hogar se quedan sin esto. Por eso es tan importante y tan simbólico lo que estamos haciendo aquí. Y yo de verdad quiero reconocer a todas las senadoras de todos los partidos que merecen todo mi respeto, porque sí es una causa fundamental. Y si ustedes ven la sentencia del ministro de la Corte, desde 2002 hicimos un piloto, pero no pasó de ahí porque el entonces secretario del Trabajo decía que no había las condiciones para modificar la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues yo simplemente agradecerle su voto y sí poner en la mesa que es un proyecto de equipo y sobre todo agradecerles a las organizaciones de la sociedad civil. Gracias, senadoras. Muy bien, muchas gracias, senadora Xochitl. Sí viene en el dictamen. Sí viene, dice, persona trabajadora del hogar es aquella que de manera remunerada realice actividades de cuidados. No, así nos hubiera ido en el pleno. Muy bien, dice, de cuidados, aseo, asistencia y cualquier atractividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no importe para la persona empleadora beneficio económico directo, conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley, en cualquiera de las siguientes modalidades. Este dictamen y seguramente la aprobación en el pleno se la vamos a dedicar a todas las mujeres y hombres que nos permiten llegar a tiempo a nuestro trabajo. Gracias a ellas podemos estar vestidas, trapeadas, lavadas, cocinadas y alimentadas. Muy bien, señora secretaria, senadora secretaria, le solicito sea tan amable en someter a consideración de las senadoras el presente dictamen. Pues felicidades a todas, a todas, muchas felicidades. También me congratulo. Senadoras, pongo a su consideración la aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de las personas trabajadoras del hogar. Las senadoras que estén a favor, por favor sírvanse levantar la mano. Las senadoras que estén en contra, por favor sírvanse levantar la mano. Las senadoras que se abstengan, por favor sírvanse de levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señora presidenta. Muchas gracias, senadoras secretarias, senadoras. Si alguna de ustedes tiene algún asunto que tratar en el punto de asuntos generales, por favor haga uso de la palabra, yo sí me doy la palabra. Ahora, les quiero proponer, compañeras, a raíz de los graves acontecimientos, les propongo que a través de nuestra unidad de género, quiero decirles que ya tenemos a la licenciada maestra Zulma Campos, quien es la directora, la encargada de la unidad de género. La unidad de género tiene la responsabilidad de vigilar que nuestros ordenamientos jurídicos, todos, tengan perspectiva de género y tengan lenguaje de género. Crear una cultura institucional al interior, pueden ir a denunciar acoso, hostigamiento a esa unidad aquí en el Senado, y son quienes emiten una serie de reglamentos y normas para el buen trabajo y desempeño de nuestras funciones. Pero la unidad de género, si ustedes están de acuerdo, solicitar, tiene un presupuesto asignado para que se investiguen y lleven todos y cada uno de los feminicidios que se están cometiendo contra las mujeres en todo el país. ¿Les parece? ¿Sí? Que contratemos una investigación para dar cuenta y empezar un... ¿Cómo se llaman los counters en español? ¿Un conteo? Un conteo, vamos a llevar un conteo, un contador de todas y cada una de las mujeres que mueren en este país por muertes violentas, por homicidios dolosos, porque el evento que tuvimos ayer, todas las mujeres, las madres que vinieron a denunciar o a anunciar lo que están haciendo a favor de la justicia de sus hijas, en todos los casos no se ha acreditado como feminicidio, sino primero o como homicidio o como suicidio. Ya estamos hasta acá. Entonces, vamos a darle una investigación, después se las haremos, pero necesitaba que ustedes nos la aprobaran. Entonces, sí señora. Y valdría la pena, si usted me lo permite... Pero tiene que tener el micrófono. Gracias, presidenta. Usted me lo permite, presidenta, proponer la reunión con diferentes órganos de impartición de justicia para verificar la aplicación del criterio y de la metodología del protocolo que existe para investigar de primera manera como feminicidio y después descartar el feminicidio para investigarlo como homicidio. Yo creo que vale mucho la pena que incluso podamos tomar alguna reunión con los ministros de la Corte que norman y que dirigen criterios y que ya hay muchos criterios al respecto, pero vale la pena que hagamos un solo frente donde duele que es el tema del Poder Judicial. Es cuanto, presidenta. Senadora Nubia, por favor. Entonces, nada más para que nos quede claro, sería una consultoría que nos lleve una consultoría jurídica que apoyemos a las mujeres que se acercan al Senado por alguna violencia que hayan tenido de algún familiar o de la hija, de la mamá, no sé. Y por otro lado, llevar ese conteo, ¿no? Esas serían... Bueno, la unidad de género tiene las facultades para dar asesoría a las mujeres que están aquí. Pero si tenemos algún caso, con todo gusto, pero dijéramos primordialmente, su función es al interior. Es la unidad que tiene su responsabilidad de atender casos de acoso y hostigamiento. Pero además, son tres temas. La presentación de la persona que lamentablemente tenía una cita médica y no pudo llegar. Yo se las haré... Se las he presentado, pero de todas maneras se las vuelvo a presentar. Luego, la contratación de una asesoría, de un acompañamiento, de un bufet jurídico, de un grupo de investigadoras, que vaya dando cuenta de cada uno de los casos de muertes violentas, ya sea homicidios, suicidios, feminicidios, de las mujeres en los estados. Y la propuesta de la senadora Nadia, me parece que es la cereza del pastel. Es una reunión con las autoridades responsables de brindar justicia a las mujeres. Estamos hablando de fiscalías. Vamos a hablar con las fiscalías. Podemos pedir una reunión con el fiscal general de la República como con los procuradores de los estados para que nos den cuenta de cuál es la metodología y cuál es la decisión que ha tomado cada una de las fiscalías para clasificar o no como feminicidio. Y también acudirían, por supuesto, organizaciones de la sociedad civil expertas como son algunas defensoras de derechos humanos, asociaciones civiles, como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, que lleva todos los registros. ¿Están de acuerdo? Señora secretaria, si están amables de someterlo a votación. Se somete a votación quienes estén de acuerdo con las propuestas de la senadora Malú Mícher y aportaciones de nuestras compañeras senadoras integrantes de esta comisión, por favor de levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Por unanimidad, señora presidenta, queda aprobado el acuerdo. No más que quede claro que es reunión de trabajo, ¿eh? No vamos a hacer lo que quieran. Muchas gracias. Pues levantamos la sesión. Hasta próxima. Estemos...